Ese es el espíritu, porque si este proceso termina siendo cambiando una mitad por la otra, no entendimos nada. Si este proceso termina siendo de revancha, entendimos menos. Yo creo que el gran desafío que tenemos acá, los que estamos parados acá juntos, es el 25 de noviembre, juntos todos, avanzar un paso hacia todo el país. Surcir en el medio, reconstruir el tejido social, terminar con los enfrentamientos. Todo es importante, pero la cohesión social es fundamental, que ha sido tradición en nuestra historia. Y por eso les quiero dejar un pedido, les quiero dejar un pedido para sus amigos, para sus familiares, para sus compañeros de trabajo, que van a votar al candidato del gobierno. Y el mensaje es muy claro, si no lo convencemos, el mensaje es muy claro, que empieza el 25 de noviembre, pero que se ha sembrado en estos tiempos, que no va a ser producto de un giro en el aire, que no va a ser producto de una conveniencia, que es mucho más profundo, está en nuestro ser, están nuestras raíces, están nuestras creencias, entrando que nos mueven. A esos uruguayos, díganle que un grupo de cinco partidos, por primera vez en la historia nacional, encontraron las coincidencias, descartaron la diferencia, trazaron una hoja de ruta, van rumbo a ser gobiernos juntos, y díganle, y díganle que este va a ser un presidente de todo, que no va a ser un presidente de un partido político, ni de acualizados de partidos políticos. Estamos convencidos, estamos convencidos, que vale la pena, dentro de cinco años, espero que, en estos colores, esté el próximo presidente de la República. Después veremos en cuál. Después veremos en cuál. No hay apuro. Primero tenemos que hacer, y tenemos que hacer mucho. Pero sí quiero que en la competencia que vamos a tener, pero que nos encontremos, que nos encontremos en cualquier barrio, en cualquier camino del país, y podamos mirarnos a los ojos con satisfacción, de que estuvimos a la altura de lo que el país quería, y que valió la pena. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!